Bueno, les agradecemos mucho su interés por participar en este conversatorio virtual, tanto a las personas asistentes como a las personas invitadas que van a compartir sus experiencias con nosotros. Digamos que este evento responde por un lado a la conmemoración del Día de la Visibilidad Trans, sí, un mes y medio después. Asimismo, también a una serie de actividades que se vienen llevando a cabo por parte de Wikimedia, como es la Creating Conference, y también la Semana del Prepride, que está organizada por el colectivo El Mariposario de la Universidad del Rosario, que es también uno de los organizadores de este evento. Consideramos que los activismos trans, así como los activismos LGBTIQ+, en general, han hecho un uso muy importante de las herramientas tecnológicas que nos ha brindado la Internet, pero también consideramos que este ha sido una experiencia agridulce para muchas personas, porque así como ha contribuido a tener un mayor alcance, a que las voces y las experiencias logren una mayor audiencia, sabemos que este escenario, este ámbito también es propicio para que se repliquen muchas veces cierto tipo de violencias. No me quiero extender, pues porque la idea es que escuchemos a nuestras invitadas, sociales. Entonces, pues quisiera darle la palabra inicialmente a Darly Díaz de Wikimedia Colombia. Ella es la oficial de Género y Diversidades, quien nos va a dar un breve saludo antes de continuar con la agenda. Adelante, Darly. Gracias, Flora. Y bueno, buenos días a todos. Espero que tengan un buen día y muchísimas gracias por participar en este espacio. Desde Wikimedia Colombia estamos haciendo un esfuerzo por abrir cada vez más este tipo de encuentros y tener cada vez más discusiones que sabemos que son relevantes en cuanto a la representación y presencia de las comunidades LGBT en Internet y también en el mundo wiki. Como sabemos que ese es un tema importante, esta es solamente la primera actividad que vamos a tener de muchas. Entonces, todas están invitadas para participar. Justamente el próximo miércoles vamos a tener otro espacio. Es decir, va a ser presencial. Aprovecho para hacerles el anuncio aquí. Y ese espacio va a consistir en trabajar en un levantamiento de datos que no están en el mundo wiki. Entonces, datos, biografías, archivos multimedia sobre la comunidad LGBT de Colombia que no se encuentran en el mundo wiki. Entonces, la idea es reunirnos, trabajar juntos para levantar la información y empezar un poco un camino para que en un futuro próximo podamos subir información, cada vez llenar más espacios en los que existen estas ausencias. Entonces, muchísimas gracias y pues nada, espero que disfruten de este conversatorio y que lo encuentren muy, muy interesante. Y sobre todo, gracias a Flora que ha sido una ayuda maravillosa y pues gracias por toda la gestión también. Gracias, Darly. Bueno, entonces, pues nuestra agenda del día de hoy, pues quisiéramos empezar con Miguel Alan. Él es Wikimedista de Wikimedia LGBT y miembro del wiki proyecto LGBT. Miguel Alan se encuentra ubicado en España y bueno, pues bienvenido, Miguel Alan. Quisiéramos escucharte inicialmente para que nos hables un poco sobre la experiencia con este proyecto de Wikimedia LGBT que hasta donde entendemos no tiene que ver únicamente con los activismos trans, sino con los LGBTI y con más. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hola a todas, todos, todes que nos están escuchando y que nos están viendo. Bueno, pues lo primero que yo quería comentar es quién no ha usado alguna vez Wikipedia, ¿no? Sobre todo como una, como personas lectoras que buscamos información por Internet. Pero, ¿qué es esto de Wikipedia? No sé si todo el mundo sabe cuál es un funcionamiento interno, ¿no? Wikipedia, en principio, es una enciclopedia colectiva y libre. Es una construcción digital de conocimiento en base a referencias y una serie de bibliografías que podemos encontrar, ¿no? A su vez, también es una comunidad de personas que editan según sus conocimientos y sus afinidades e intereses. En este caso, yo inicié mi camino en Wikipedia a través de ciertos intereses históricos o nacionales que tenía yo. Pero, finalmente, acabé teniendo, digamos, poniendo todo mi esfuerzo, todos mis esfuerzos en ediciones de contenido LGBT. Es decir, nosotros en este sentido lo que hacemos es que publicamos artículos siempre, siempre basándonos en fuentes de referencia como artículos de periódicos, libros y publicaciones, sobre todo notas de prensa, audios, podcasts, etc. Todo lo que publicamos, todos los artículos que creamos, tienen que tener esas referencias. No podemos ser nosotros, Wikipedia, o bueno, los artículos que tenemos que publicar, que publicamos, no pueden tener, no pueden estar huérfanos de todas esas referencias, no podemos ser una fuente primaria. Al ser, a su vez, al ser una comunidad humana, solemos reproducir comportamientos sociales, ¿no? Reproducimos nuestra propia sociedad en nuestras interacciones, incluyendo comportamientos nocivos como la homofobia, la transfobia y la LGTBfobia. Pero, bueno, este punto lo quiero dejar para más adelante y continuar lo que significa esto de la comunidad wikipedista. Una persona que edita en Wikipedia puede realizar una serie de labores de edición, de mantenimiento, sobre todo en solitario, ¿no? Desde su casa, a través de sus teléfonos móviles, etc. Pero existen mecanismos, un mecanismo particularmente, dentro de la enciclopedia, uno de los tantos que hay, que permite organizar y coordinar esos esfuerzos de ediciones que realizamos, que son los wikiproyectos. Los wikiproyectos son iniciativas colectivas que reúnen a personas editoras, personas que editan, de acuerdo a una temática específica. A wikiproyectos de todo color y de toda forma y de toda firma. Actualmente existen alrededor de unos 290 wikiproyectos. Unos cuantos están desactivados o inactivos, mejor dicho. Pero el nuestro, el wikiproyecto LGBT, es uno, sin dudas, el más activo y el más potente de los wikiproyectos que existen en Wikipedia en español. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues con un gran esfuerzo y con ganas de crear esas entradas, esos artículos, que nos hubiera gustado leer o conocer cuando éramos más jóvenes. Eso yo creo que es uno de nuestros principales, uno de nuestros principales afán por realizar esta labor que hacemos. Vale, una breve historia. ¿Qué es esto del wikiproyecto LGBT? En 2007, por iniciativa de María Zephiradi, una reconocida wikipedista, quien además fue, llegó a ser presidenta de la junta directiva de la Fundación Wikimedia, se fundó este wikiproyecto. Un reflejo, sobre todo, de un wikiproyecto que existía ya en la Wikipedia en inglés. Unos tres o cuatro años, tras su fundación, tuvo una intensa actividad. Se crearon muchísimos artículos, unos cuantos artículos de ellos llegaron a ser buenos y destacados. ¿Qué son estos artículos buenos y destacados? Son artículos que tras un proceso de votación y de revisión, bueno, de revisión y luego una votación, llegan a estar incluso en la portada de Wikipedia. Y es en este punto en el que quiero retomar esto, lo de la LGBTIfobia en la comunidad wikipedista. Las personas que participaban en el wikiproyecto tenían una actividad muy intensa y eso se notó. Se notó dentro de la comunidad en general y causó cierto resquemor, ciertos comentarios y ciertos ataques. Sobre todo, referenciados a por qué existían tantos artículos de contenido LGBT que aparecían en la portada de Wikipedia. Y realmente no se daban cuenta, o no querían darse cuenta, mejor dicho, que era gracias a un esfuerzo de una comunidad de editores y de editoras que creaban estos artículos de contenido LGBT tan buenos que llegaban a estar en la portada de Wikipedia. Que por cierto, lo ven millones de personas durante todo el año. Con lo cual, pues, no sé, existió ese pequeño, bueno, esos ataques hacia la comunidad que editaba en el wikiproyecto. En 2011, el wikiproyecto entra en una etapa de agotamiento y eso se nota en la cantidad de artículos que se producen. En este punto, hay una etapa valle, a partir del 2011, de una casi nula actividad de las personas que participaban en el wikiproyecto. En 2019, hubo un punto de inflexión y sobre todo de renacimiento. A través de un chat de Telegram del grupo de usuarios de Wikimedia LGBT, que particularmente es en inglés, hubo un grupo de personas que editamos en Wikipedia, que de habla hispana, decidimos, no salirnos, sino fundar un pequeño chat también de Telegram para poder, digamos, coordinarnos y etc. Pero, ¿qué pasa? Que ya existía el wikiproyecto. Entonces, nos dimos cuenta que podíamos utilizar las bases que ya existían dentro del wikiproyecto. Así que, entre los contactos que hicimos entre nosotros, contactos con wikipistas antiguos que habían abandonado el wikiproyecto, lo reactivamos. Lo primero que hicimos fue una redecoración de este wikiproyecto, pero no solo en lo estético, sino también una actualización de sus objetivos, ya que lo que intentamos hacer actualmente es escapar de esa mirada anglosajona y eurocentrista que puede llegar a tener Wikipedia en español. Y también, sobre todo, buscar nuestras propias historias, ¿no? Como bien dice un destacado wikipedista de nuestro wikiproyecto, Freddy, lo que nosotros intentamos hacer es buscar nuestros stonewalls de nuestros países, ¿no? Entonces, eso, que buscamos producir o publicar artículos que demuestren esas historias y esas realidades de nuestros propios países, porque también somos un wikiproyecto cuyos participantes son bastante diversos, ¿no? De diversas nacionalidades. Tenemos desde aquí mismo de España, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Colombia, etc. Y también lo que buscábamos era ser más transversales, buscábamos ser más transversales e interseccionales. Y gracias a estas ideas y al haber hecho esta comunidad, es que volvemos a hacer el wikiproyecto que en origen era el más activo, volvemos a hacer el wikiproyecto más activo actualmente en Wikipedia en español. Hay que reconocer la importancia de Wikipedia en el mundo digital. En internet, Wikipedia es la fuente de consulta prioritaria más importante y de mayor alcance e impacto. Aparecer en Wikipedia es tener visibilidad. Y es que el último dato conocido en 2021 es que existe menos del 1% de biografías categorizadas como personas que no son ni hombres ni mujeres cis. Y esta es una enorme brecha de representación. Ahora, lo que quiero hacer, no sé si puedo, es compartir unas pequeñas gráficas que he preparado. No sé si se ve. Sí, estamos bien, Miguel. Gracias. Vale. Vale. Primero que nada, quiero enseñaros el wikiproyecto, lo que es el wikiproyecto LGBT. Si uno entra a Wikipedia, bueno, depende de cómo tenga configurada el sistema que reconoce aquí la página web, puede aparecer en la parte superior o en la parte inferior el buscador. Si uno pone wikiproyecto LGBT, aparece, no sé si se ve en pantalla lo que estoy compartiendo, sí, ¿no? Exactamente. Vale. Perfecto. Aquí tenemos el wikiproyecto LGBT, la presentación, lo que serían los objetivos, los propósitos, y lo que, bueno, y una declaración de lo que el wikiproyecto no es, y unos proyectos que tenemos ahora mismo activos, ¿vale? Y una serie de artículos que hemos ido redactando las personas que participamos en el wikiproyecto. Y una serie de pestañas que nos llevan a las diferentes áreas que tenemos dentro del wikiproyecto. Vale. Este gráfico que muestro ahora mismo en pantalla sería lo que he comentado en la historia, esta truncada del wikiproyecto, que en principio, desde su fundación, pues tuvo al principio una actividad bastante intensa. En 2011, esta etapa valle que ha caído. Y a partir del 2020, cómo hemos podido lograr seguir publicando y publicar muchos artículos de contenido LGBT. Si miramos el dato de 2023, a mayo de este año, llevamos 250, con unas perspectivas de que superaremos con creces el doble o el triple de este número. Depende cómo vayamos, ¿no? Y, bueno, el tiempo que tengamos para poder dedicarnos a ello. Ahora bien, quiero mostrar luego lo que serían los artículos creados durante, desde 2005, los artículos creados que están categorizados como hombres trans por año. Y, bueno, aquí vemos que efectivamente en los primeros años se ha mantenido bastante estable, pero a partir del 2018-2019 se crean más artículos de hombres trans por año. El siguiente gráfico que quiero mostraros es que es lo mismo. Desde 2004, los datos que tenemos conocidos, es que si vemos aquí la gráfica de 2020, se nota que ha habido un aumento de creación de artículos que están categorizados como mujeres trans. Y si juntamos las dos gráficas, pues, lo seguimos viendo igual. Creemos, lo hemos estado conversando las personas que participamos en el wiki proyecto, que en gran parte es gracias a este esfuerzo que estamos teniendo nosotros, ¿no? En esa transversalidad y en esa interseccionalidad de crear también artículos de personas trans dentro de la temática que tenemos de nuestro wiki proyecto. Aún así, también yo, al hacer esta gráfica, me di cuenta de una cosa bastante curiosa. La brecha que existe entre hombres y mujeres trans. Así que, bueno, teniendo estos datos, vamos a ver si hacemos algún esfuerzo, o hacemos alguna campaña o alguna actividad que podamos reducir incluso más estas brechas, ¿no? Bueno, aquí tenía una imagen que había sacado de Commons, que tenemos imágenes también. Trabajamos con ello, trabajamos buscando y liberando, o haciendo a nosotros mismos, o nosotros y nosotras mismas, imágenes que grafiquen, ¿no? Estas realidades. Y como estamos aquí ahora mismo hablando en un contexto colombiano, también he querido sacar una serie de datos sobre el estado de la diversidad sexual de Colombia en Wikipedia. Tenemos un artículo sobre diversidad sexual en Colombia que quizás habría que mejorar. No sé si me permite, sí. Quizás habría que mejorar. Y seguramente aumentar, porque me parece que no he visto nada o muy poco acerca de que sería lo trans, ¿no? En Colombia. Luego también he querido mirar a ver qué había sobre visibilidad trans de Colombia, ¿no? En Wikipedia. Lo primero que nada es que he visto que solamente hay tres personas categorizadas como personas trans de Colombia. Brigitte Baptiste, Endry Cardeño y Ofelia Pastrana. En el Wikiproyecto nosotros tenemos, en esta sección, artículos solicitados, tenemos un listado de personas trans latinoamericanas. Que esto lo extraemos de Wikidata, que es un proyecto hermano, donde reunimos, es una base de datos. Que si nos vamos a Colombia, efectivamente tenemos a estas tres personas, pero también tenemos como solicitadas a otras tres más. Santana Rosa, Luna Gil y Joana García. Que se encuentran en rojo porque efectivamente si nosotros clicamos en alguno de estos no existe este artículo. Películas que podrían tratar temas trans, tenemos dos colombianas. Si Dios fuera mujer y Señorita María la Falda de la Montaña, creo que es. Señorita María la Falda de la Montaña. Son dos documentales. Luego, asociaciones, tenemos cuatro, pero ninguna que sea exclusiva, o solo, asociaciones LGBT, pero ninguna exclusiva sobre temas trans, ¿no? Luego, estos tres últimos apartados, pues me digo la sorpresa que de historia no hay ninguno, literatura, ya sea novelas, poesía, etcétera, trans no existen. Y un artículo específico tampoco existe. Bueno, pero esto también es sintomático a muchos otros países latinoamericanos, ¿no? Que está la historia de las personas trans o entran dentro de lo que es la diversidad sexual o la historia LGBT, pero no tenemos artículos específicos de personas trans en este sentido. Y bueno, eso es más o menos lo que quería compartir con todas vosotras, vosotros y vosotras. Muchas gracias, Miguel. Yo, bueno, pues creo que tú ya abordaste, además de la experiencia del proyecto Wiki, algunos desafíos, algunos problemas que surgen allí, lo que mencionas de la LGBT y fobia. Si les parece bien, vamos a escuchar a nuestras siguientes invitadas, que son del Archivo de la Memoria Trans, y después de que hagamos una ronda de presentaciones, abrimos el micrófono para que podamos conversar con las personas asistentes. Bueno, entonces, bueno, por parte del Archivo de la Memoria Trans de Argentina. Hola, Belén Correa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Belén, muchas gracias. Te quiero presentar, pero bien, gracias. Ya estamos. ¿Cómo estás? Por las dudas. Nada, me quedaron algunas preguntas, por ejemplo, para el compañero que estaba hablando y no lo quería interrumpir. ¿Qué posibilidades hay que desde el grupo invite a los grupos que se armen en Wikipedia? Eso, por ejemplo, porque, por ejemplo, conozco a la red de la red de la red de la red de trans de Colombia, que tiene que tiene un buen fuerte trabajo en lo que es la red la red trans Latinoamérica. Después está Fundación Santa María de Cali, si bien en el nombre dice LGTB, pero el 80, 90% son chicas trans. Quizás hacer como un recorrido por el Instagram y poder recolectar grupos e invitarlos a jornadas para que llenen sus fichas, por decirlo de alguna forma, o incluso talleres para invitar a armarlo. A mí me lo tuvieron que armar, no lo sabía hacer. Entonces, ¿se entiende? Entonces, quizás esto también es algo que nosotros trabajamos, que es la alfabetización virtual. Hay muchas personas mayores, por ejemplo, que no saben llenar y hay personas mayores históricas, quizás de Colombia, que puedan buscar y armarle sus fichas. Bueno, me fui, pero quizás después tenemos tiempo para eso, pero me quedo eso dando vuelta, que eso sería una jornada para invitar a que todos se lo hagan. Y hacer más fuerte, más grande ese espacio. Trabajo en el archivo de la memoria trans, que empezamos en el 2012. El disparador fue la herencia de una caja. Estoy tratando de ponerme el temporizador para no pasarme. El disparador fue una caja que heredó de Claudia Piava Braco, y en esa caja que documentaba toda su vida y toda su colección, ¿no? De todo su recorrido por Latinoamérica. Ah, ese es el otro, perdón. Este es las chicas trabajadoras. Pues tiene audio. Este quería cerrar con este, pero si lo pones con audio. Ok, perfecto. Dame un segundo. No, empezás el otro, mientras yo hablo, y cerramos con este. En sí están viendo a las chicas trabajando dentro de lo que es el archivo. Entonces quería contar primero cómo nace el archivo, qué es lo que tenemos, y cerrar cómo estamos hoy en día. Si quieres continuar mientras preparamos el otro video. Sí, el archivo nace con eso que estaba diciendo, con esa caja que heredó de Claudia Piava Braco. La familia sabía de esa colección y ella en su vida había recorrido Latinoamérica conjunto a la red LACTRANS, la red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans, y se había exiliado escapándose de la democracia argentina con edictos policiales que decían vestimenta contra el sexo. O sea que documentando su vida, con su recorrido, me documentaba a las que se habían exiliado a Europa en una época, una variante muy parecida a lo que era toda Latinoamérica, el estar recorriendo incluso a Latinoamérica como activista, haber pasado por la cárcel. Entonces me daba una vida muy rica con el tiempo, gracias a un último proyecto, supimos que esa caja tenía alrededor de 6.000 imágenes. Esa caja fue el disparador en la cual se hizo la primera exposición mostrando lo que se había encontrado después que ella muere, ella muere en el 2012, tres meses antes a la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Que la Ley de Identidad de Género en Argentina la consideramos como la democracia de las personas trans, ¿por qué? Porque en ese momento el Estado dejó de perseguir a las personas trans y les dio una identidad en Argentina con la fuerza de la dictadura. La dictadura es cuando el Estado persigue una comunidad, ¿no es cierto? Y cuando hay una matanza estamos hablando de un genocidio. Bueno, esas son las dos palabras que utilizamos desde el Estado como fue una persecución hacia la población trans con un edicto que decía vestimenta contraria al sexo, muy parecido a lo que era el modelo de todo lo que es Latinoamérica. Y recién a partir del 2012 los edictos se voltearon, se quitaron, y el Estado nos reconoció como personas trans dándonos una identidad. Y a partir de ahí empezar a vivir una democracia de pedir salud, vivienda, trabajo con un grupo laboral. En ese contexto es que se puede crear el archivo porque como una línea de tiempo pudimos decir qué es lo que nos había pasado, a partir de acá cómo vamos a ir hacia adelante, y a partir de acá qué es lo que nos pasó hacia atrás. Entonces en ese 2012 nace el archivo de la memoria trans con esa caja que dije de PIA, la primera exposición en un ambiente LGTB, y las compañeras también me dijeron yo también tengo un bolso, yo también tengo una valija, yo también tengo una bolsa, tengo una caja. Cada una tenía un espacio donde habían guardado todos sus recuerdos y sus fotografías, documentos, postales, negativos, cartas, todo lo que es pistolar y todo lo que es analógico. Sobre todo la era analógica que es la fotografía que me llega hasta el año 2000. De esa forma pudimos trabajar y llegar desde el 1934-1935 hasta el 2000, que es la era analógica y viene la era virtual, se vienen las camaritas que no son esas que se mandaban a revelar para ser más claras, y sobre todo con un promedio de vida de personas trans de 35 años en lo que es Latinoamérica. En Argentina subimos a 40 años gracias a la ley de identidad de género. Eso me marca que las compañeras mayores son las que primero se están muriendo. En el momento que ellas se mueren, la primera que hace la familia es tirar las fotografías, porque es la evidencia de la oveja negra. A menos que esa compañera se haya adelantado y dar las fotografías a una amiga, que muchas de las fotografías vinieron de esa forma, heredadas como amigas, heredadas de familia, por decirlo de alguna forma. Y lo que estamos haciendo colectivamente es documentar el archivo con distintos, como dije, fotografías, documentos negativos, cartas, para poder ver cuál era la formación o la persecución que hubo dependiendo la década que íbamos pasando en Argentina. Hay testimonios, hacemos trabajos, radionovelas, exposiciones y distintos espacios de arte. Nos hicimos conocidas en el 2007 cuando expusimos en el Aroldo Conti, en el centro, un centro represivo, y adentro de ese centro represivo que pertenecía a los militares, había un centro, hay, perdón, hay un centro de exposición que se llama el Aroldo Conti, dentro de la ex exma, y ahí pudimos exponer las primeras 5.000 imágenes curadas a 500, y expusimos con videos, audios y fotografías en ese espacio. Y bueno, fue la ventana para que nos empezaran a conocer espacios de arte, museos, espacios de memoria, y hacia afuera también, porque a partir de ahí empezaron las invitaciones a distintos espacios para poder exponer en el extranjero, el TED de Londres, el Virreina, Reina Sofía, el Bayubá de Brasil, el Centro de Fotografía de Uruguay, en Cali, Colombia, presencial, un congreso de archivística, que ahí me sentía como una partera entre médicos, porque eran todos profesionales dentro de la materia de la archivística, y nosotras estábamos recién empezando, haciendo los cursos para aplicar jeringas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, las primeras herramientas las fuimos teniendo gracias a los primeros concursos que ganamos dentro de la archivística, Iberarchivo, Ibermemoria, la cual era la capacitación en archivística. La primera que tuvimos fue de Fernando Osorio, que es una eminencia en México en el área de la archivística, y fueron las primeras normas que aprendimos, las normas mexicanas. Y hoy estamos entrando a las normas internacionales, estamos traspasando toda esa información, que hoy tenemos 16.000 imágenes, alrededor de 65 acervos. Estamos sacando nuestro segundo libro, el primero quedó uno rosa, uno rosa chiquito, que es un libro de fotografía, que son estas fotografías que estamos viendo, y después tenemos un segundo libro que estamos ahora en la preventa, que se llama Nuestros códigos, donde también marca la forma en la cual ha crecido el archivo, porque incluye también una investigación que hicimos en la Biblioteca Nacional para ver cómo eran las fotografías que no sacaban el otro ojo. Entonces este libro tiene las fotografías sacadas por nosotras mismas, que es lo que predomina en nuestro archivo, es un archivo contado por nosotras mismas en la vida cotidiana. Y este libro que vamos a sacar ahora, que está en preventa, Nuestros códigos, habla sobre eso, cómo vivíamos y de la forma en que nos comunicamos, con distintos mensajes para poder armar una historia, que son las memorias, básicamente. Por eso es Archivo de la Memoria Trans. Me está sobrando tiempo. A ver, hicimos nuestra propia editorial, que como dije, el primer libro nos dio la experiencia, el primer libro salió con la editorial Chaco, y nos dio la experiencia para poder hacer nuestra propia editorial. Como editorial sacamos el primer libro, después de haber ganado el trabajo, para poder limpiar y catalogar toda la caja de Claudia Pia Bauraco, quien fue con la punta de flecha de este proyecto. Ahí supimos que teníamos 6.000 imágenes en esa caja. Lo pudimos catalogar y es lo primero que pudimos ingresar a la ISAN-G, las normas internacionales. Y bueno, como parte del proyecto era sacar un libro, y se sacó un libro de ella, donde está la parte escrita de un libro que se había salido sobre ella, pero que había salido virtual, y lo hicimos físico, y sacamos el libro de lo que se encontró, o sea, de lo que se curó, de las 6.000 imágenes. Se armó un libro de fotografía que es sobre Claudia Pia Bauraco. El libro se llama Si te viera tu madre, andanzas y activismo de Claudia Pia Bauraco. Y bueno, y ahora como segundo libro de la editorial, tercero como el archivo, estamos sacando nuestros códigos, son 60 entrevistas a chicas que nos fueron entregando su material y nos fueron dando sus entrevistas para poder dar testimonios, algunas ya no están. Este trabajo comenzó hace tres años, el trabajo de las entrevistas, que fue empezar este trabajo en el momento que terminó el otro libro. Ya había salido y empezamos a trabajar en este que estamos haciendo, sacando ahora, sobre todo con las entrevistas, y apurarnos con eso, ya que la sensación en el momento en que se mueren a compañeras mayores como prender fue una biblioteca. Si no llegamos a entrevistarla y no llegamos a copiarle su fotografía, se pierde todo eso. Sobre todo de que no hay una familia a quien preguntarle y decirle ¿me podés prestar las fotos? Porque tiran todo. Es lo primero que tiran las fotografías. Hemos tenido experiencias que seguramente en muchos lados de que mientras las amigas están velando a la compañera, la familia se mete a la casa para saquearla y no solamente saquear las cosas importantes sino destruir. Hemos tenido experiencias donde llegaban las compañeras a la casa y estaba prendido fuego todos sus recuerdos y se habían llevado la heladera, la cama, el televisor. Por eso la constante entre las compañeras de la donación es a una amiga le donabas un puñado de fotos, la peluca que más querías, el vestido que más querías, o el par de zapatos que más querías como para que pudieras quedar perpetua y eso es lo que hacemos es constantemente estar peleándonos quién tiene la versión más correcta del evento que estamos mostrando en una foto porque una me dice yo estuve en esa fiesta pero otra me dice esa foto la saqué yo y otra dice yo en ese cumpleaños también estaba y así vamos armando distintos eventos o distintos momentos no solamente de la vida cotidiana sino también del activismo de las distintas compañeras dependiendo la época y la década sobre todo. Argentina tiene si vamos para el 1900 dentro de lo que hemos investigado hasta pasando el 1900 en la época de la conquista cuando vino el barco de Solís a la costa uruguaya también traía a la Cabin Boy Cabin Boy en la historia de la navegación el Cabin Boy era normalmente el único que sobrevivía a los caníbales y nunca un historiador se preguntó por qué solamente sobrevivían los Cabin Boy la razón es simple porque los Cabin Boy eran la novia del capitán y estaban travestizadas y los caníbales no comían mujeres solamente comían hombres no comían ni mujeres ni niños porque la mujer era parte del botín y los indígenas o los indios o como le quieran o los autóctonos como queramos denominar no tenían problemas con el tercer sexo como con Chud Spirit o Guerrero del Sol y la Luna o dependiendo en la región latinoamericana donde vayas inclusive en la India o en distintas regiones autóctonas donde no había llegado todavía la visión europea de la cruz y la espada para poder borrar todos esos indicios dependiendo la región y dependiendo la tribu éramos chamanes éramos sacerdotizas éramos veneradas éramos respetadas por considerarnos que teníamos los dos espíritus en el mismo momento como dije dependiendo del lugar se nos llamó Katoe se nos llamó Mulle se nos llamó Guerrero del Sol y la Luna se nos llamó True Spirit en el norte y así sucesivamente pero bueno traigo a la pancha digo la pancha porque si el nombre legal era Francisco de Solís y vivía salió de España tranquilamente le podrían haber dicho pancha y pancha sobrevivió a los caníbales en el barco de Solís cuando bajaron y pancha se quedó viviendo e instauró el beso esto lo hablan historiadores LGTB de Uruguay que instauró el beso por primera vez y cuando vuelven a los cuatro años un barco español para rescatarla la pancha la pancha se revela y no quiere volver a España y se quiso quedar en ese lugar y ahí murió en las costas uruguayas así que las personas trans venimos desde muchísimo tiempo fuimos distintas veces silenciadas y vulneradas y tratar de silenciar nuestra vida y nuestro paso por este mundo así que bueno parte del trabajo del archivo de la memoria trans en Argentina si bien nacimos en el 2012 hoy se está replicando en muchas regiones ahí está el archivo de la memoria trans de Colombia el archivo de la memoria trans de México está los archivos de la disidencia archivos trans hay alrededor de 15 archivos que se han generado archivos trans que se han generado después de la creación del nuestro inclusive en sus presentaciones hablan de cómo han copiado el modelo que en realidad nosotras copiamos el modelo de las abuelas de Plaza de Mayo cuando ellas le preguntan cómo hicieron ustedes para tener el archivo más importante documentando la dictadura con un estado que se encargó de borrar las pruebas y ellas dijeron teníamos lo más importante que era la memoria del sobreviviente y eso fue lo que empecé a hacer juntarlas por primera vez en un grupo cerrado privado secreto de Facebook para que empezáramos hablar y sabernos vivas sabernos dónde estábamos cada una de nosotras y bueno y eso fue parte del archivo hoy tenemos hace gracias al FIT International Trans Foundation de Estados Unidos oficinas pueden pasar al otro videito así entro justo al tiempo este hoy las chicas estamos tenemos cinco compañeras trans que están trabajando haciendo este material empezamos con ellas desde la alfabetización virtual porque ellas comenzaron con nosotras desde enseñarles cómo se prende una computadora después la computadora cómo se conecta el escáner después empezar a escanear y así sucesivamente el arte de la archivística y poder tener con distintos profesores ¿no? hoy dentro de la oficina si tiene con audio es mejor este bueno entonces lo que hoy en día tenemos una oficina alrededor de 12 personas trabajando dentro del archivo entre secretarias contadoras y la parte de la editorial pero lo más importante es que tenemos a cinco compañeras trans que son las que hacen el trabajo son las que resguardan este material son las que hacen guardas para poder en papel PH para proteger este material aprendieron todo el arte de la archivística desde la protección la limpieza el escaneo guardado y una vez que está guardado lo volvemos a sacar para generar material entonces no tenés que visitar el archivo el archivo te visita vos en las distintas plataformas virtuales que se están utilizando haciendo podcast exposiciones en espacios museos viajando a distintos lugares sacando libros haciendo podcast si estás ¿escuchas? si mi nombre es Carolina Alejandra Figueredo bueno trabajo en el área de conservación ahora en estos momentos estamos haciendo renovación de sobres o sea buscando una temática nueva diferente para una mejor calidad de material de sobres ¿no? que para los observos los fondos que se van digitalizando y bueno eso es lo que estamos haciendo por el momento mi nombre es Ornella Vega me dicen T.T. estoy trabajando en el archivo desde el año 2019 y estoy en el área de conservación en este momento estamos haciendo sobre cosiendo para guardar las fotos dentro del sobre los sobres se confeccionan a través de un papel neutro y bueno y lo estamos cosiendo todos haciendo con costura soy Magalí Muñiz trabajo en el área de preservación digital mi trabajo es digitalizar las fotografías y guardarlas en sobres ingresé al archivo en el 2017 hace cuatro años que todo mi nombre es Carmen Ibarra Marcial tengo 63 años y trabajo en la parte de preservación digital lo que más me gusta es cuando escaneo negativos y de la nada misma aparecen las imágenes que me están contando historias encontré nuevas oportunidades una de ellas es poder expresar lo que siento poder visibilizar mi historia y la historia de mis compañeras es como una forma de aprender y estudiar lo que no pude hacer cuando fui joven y otra para reconstruir la memoria a mí me gusta trabajar en el archivo porque me encanta contar la historia me da placer venir al archivo en lo personal lo digo siempre porque para mí es un placer venir a trabajar y bueno muchas gracias justito de los 20 muchas gracias Belén por compartir esta maravillosa experiencia con nosotros bueno pues ahora quisiera darle la bienvenida a Francesca Macoy ella es especialista en derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario y actualmente se desempeña como gerente de diversidad sexual y derechos LGBTI de la vicepresidencia de la república hola Francesca nos escuchas hola Flora si como están como les he ido perdón ingresé tarde entre Autolink y luego no tiene que ver ya estoy aquí gracias si tuvimos problemas técnicos con el otro vínculo pues bueno Francesca no sé si nos quieres comentar un poco como ha sido tu experiencia como activista y si quieres incluso como servidora pública en relación con el activismo a través de internet y la visibilidad en medios digitales bueno inicialmente creo que yo todavía todavía no me concilio con esta palabra activista digamos que siento que hago muchas cosas en defensa de los derechos humanos pero no sé si la palabra activista recoja como lo que yo soy como persona entre otras cosas ha sido como una labor bien particular en la que he tenido como que enfrentarme no solamente como mi necesidad propia de ahondar y qué significa mi identidad de género sino también un poco estar al tanto de lo que otras personas asumen que es mi identidad de género que es un tema muy particular y creo que es muy al lugar de la conversación que estás proponiendo porque justamente desde hace un tiempo casi no uso redes sociales como que solamente uso instagram y tal vez tiene que ver con tratar de guardar un poco la memoria del registro de fotos de eventos espacios o recuerdos que une tiene como en general pero trato de resistirme un poco a tener que utilizar por ejemplo facebook nuevamente es una plataforma que me parece un poco no sé como que al final termina siendo violenta en las formas de comunicación y que permite como a muchas personas obtener mucha información como que no me gusta tanto ya tal vez hace como unos dos años desde el fallecimiento de Laura Weinstein yo cerré mis redes sociales las volví a abrir justamente por el fallecimiento de otro activista que era amigo que se llama Eduardo Hernández y en términos de comunicación como que las personas se enteren del fallecimiento y también como para guardar fotos que me parece muy interesante también poder estar en este escenario compartiendo con Belén y escuchándola de digamos de la historia del archivo trans también también le sigo por Instagram y de paso alguna vez alguien me regaló el libro que mencionaba hace un momento Belén de si te viera tu madre y me parece muy maravilloso escuchar como el proceso de su voz alrededor de la creación del archivo trans y del proceso de este libro en particular que lo tengo y bueno como que en términos de redes sociales yo en este momento no soy muy siento que ya no soy tan buena como que he perdido la capacidad de estar muy conectada a través de redes sociales mostrando lo que hago día a día tomo muchas fotos y hago tal vez tengo un archivo muy grande de eventos de espacios de no sé convocados por muchas personas también no solamente digamos por espacios que yo gesto pero pero no sé si eso también tenga que ver con el hecho de que yo sea una persona que está dedicada al servicio público de pronto también eso ha implicado que yo de alguna manera cuestione como qué estuvo o qué se posibilita en un espacio público en términos de interlocución con otras personas conversar entonces tal vez eso inicialmente si de pronto quieras profundizar un poco en esto lo que significa en términos de lo que de lo que podemos decir de lo que podemos registrar y publicar cuando cambian pues cuando entramos a formar parte del gobierno sí bueno digamos que en términos generales ha sido una situación muy particular digamos que aunque para mí es claro que mis redes sociales son unas redes personales digamos he escuchado como de algunas personas que han trabajado en algunos gobiernos no voy a decir en cuáles pero en algunos que les revisaban las redes sociales por ejemplo y les restringían por ejemplo a hablar de algún tema o que perdían la posibilidad de acceder a alguna oportunidad de trabajo porque específicamente han hecho publicaciones en relación con algunos asuntos bueno como que eso aunque digamos que eso raya bastante en pues la relación del derecho a la privacidad evidentemente y digamos es un ejercicio que he escuchado de otras personas yo honestamente como que siempre he sido como muy como que he tenido mucho cuidado en relación con qué publico y qué no publico realmente también creo que permite que otras personas estén no sé asumiendo una posición así sea una posición errada de lo que tú piensas sobre algo a partir de una publicación que tengas y estoy muy abierta como a acceder como a muchas personas y sus posiciones completamente diferentes entonces usualmente casi no trato de no generar controversia alrededor de mis publicaciones muchas gracias Francesca pues bueno creo que hayas señalado algunos puntos que podemos retomar ahorita más adelante y no sé si quieras agregar algo sobre lo que significa la visibilidad trans ya sean medios digitales o no bueno si tal esa conversación un poco más detallada en el lugar estoy ocupando en este momento que la vicepresidencia de la república cuando digamos empezamos a tener como esta conversación de tú quieres ser una persona visible yo de manera como clara pero este cargo que estoy ocupando implica también establecer como una posición del gobierno uno y por otra parte también establece como la necesidad de que bueno más bien una necesidad personal y del equipo en términos de reconocer un lugar que tiene personas trans en el espacio de gobierno nacional esto para pues para mí es importante mencionarlo porque seguramente cuando uno habla de visibilidad trans lo primero que se le viene a la cabeza es como no ser visible sino que otras personas y el ejercicio que se está desarrollando un poco desde el lugar que ocupo es reconocer como justamente esa visibilidad para decirle a otras personas en términos de mensaje así no sea un mensaje pueden de alguna manera también participar en coadyuvar en los procesos tener una carrera profesional que tal vez es un imaginario que hemos estado como tratando de sacar de la mente de las personas con experiencia de via trans mucho más jóvenes y seguramente una poder con un relevo generacional y dar cuenta de activistas muy antiguas que seguramente sin tener la el acceso y o permanencia a procesos de formación han logrado mil cosas. y luego viene como otra generacional y luego vienen como otra generacional y luego vienen como otra generacional y luego vienen como otra generación que seguramente también a tener como muchas más herramientas que las que han tenido nuestras voy a decir como nuestras madres trans especialmente y otras personas con experiencia de via trans que han trabajado digamos en el movimiento entonces siento que esta visibilidad rompe con ese esquema también de los lugares de que podemos ocupar como personas con experiencia de via trans y que garantiza de alguna manera que no sea una barrera simbólica para las personas también pensar que puede trabajar en el gobierno o que puede trabajar en la en el sector público o que puede trabajar en el sector público o que puede ser una profesora como tú cuando sales digamos en redes te he visto y digo como ajá bueno yo también podría dictar clases no como o veo o veo a daniar o el mundo digo yo podría dirigir una fundación o veo a ámbar y digo yo podría así cada vez que que alguien pueda generarse una pregunta de 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 en este sentido de ah entonces yo podría también hacerlo o que simbólicamente en su cabeza se genere como esa imagen me parece que vale la pena también generar estos espacios de visibilidad super francesca muchísimas gracias bueno pues ahorita si tu conexión no permite ahorita continuaremos con el diálogo cuando lo abramos al público muchas gracias aquí bueno pues quisiera abrazo quisiera invitar a ámbar sánchez la torre ella es coordinadora incidencia política de la fundación grupo de acción y apoyo a personas trans es socióloga y especialista en métodos y técnicas de investigación social y ha trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos de personas lgbt y comas a partir de la investigación y la incidencia política en colombia américa latina y el caribe bienvenido a ámbar hola flora y hola también a todas las personas que están en el espacio un saludo muy especial a quienes han presentado antes y también a érica que es mi profesora de yoga como una persona de la que ha aprendido mucho y que se le gusta mucho que pueda estar acá como que la intervención que quiero compartirles está como que parte de algunas reflexiones que he tenido como reflexiones sociales en torno a qué significa el espacio virtual como específicamente para personas trans y personas lgbt y comas y como que con eso quisiera empezar señalando que el espacio virtual pues es un espacio social como que es un espacio donde se desarrolla también la vida social y eso tiene sus complejidades como que hay espacios aparentemente públicos y privados como dentro de lo virtual y que me parece como muy interesante para reflexionar porque también en esos espacios tanto públicos o privados pues está la política como la política y lo político como incluso en el espacio virtual entonces como que pensándome también como a partir de algunas reflexiones que surgieron de mi trabajo de grado del pregrado y como del trabajo que he venido desarrollando como haciendo en ciencia política con organizaciones pues como que he notado que hay algunas estrategias que me parecen muy interesantes y que me parecen también muy visibles pero a veces no tan evidentes como para promover la visibilidad trans en espacios virtuales y también para generar como acciones de resistencia que sí que tienen mucho poder a la hora de transformar por ejemplo representaciones visuales sobre lo que es lo trans por ejemplo algo que decía francesca como ahorita es como de este lugar que representa ver a otra persona como sí como en una posición como en la vicepresidencia o en la dirección ejecutiva de una organización por ejemplo y es que Marta Lamas decía como en uno de sus escritos que como para ella existe como esta idea de que en internet se puede ver que cuando algo le pasa a otra persona también te puede pasar a ti y que en ese sentido como que internet tiene esa cualidad de a veces llegar a naturalizar como realidades como que siento que eso es muy poderoso como cuando hablamos de comunidades y como de entornos sociales en los que lo trans suele marginalizarse como suele ponerse como a un lado segregarse mientras que internet justo posibilita que pasen cosas como que lo que está segregado se encuentre como que se generen si estos nichos como para compartir y reconocerse con otras personas y generar como lugares de agenciamiento colectivo también desde ahí porque pues una imagen en internet no es estática como que también se difunde difunde se transforma como que se dota de otros discursos como que las imágenes se reproducen en internet entonces como que eso es una de las cosas que me parece fundamentales como estrategias de visibilidad en internet como justo mostrar la jarita pues si como hacerse visible a través de la imagen y el texto pero también hay otras cosas como por ejemplo la posibilidad de construir alianzas que es algo que me parece supremamente poderoso como que desde el GAT comenzó a hacerse por ejemplo desde hace algún tiempo como personas que estuvieron como en el lugar en el que ahora estoy como de dirección de incidencia política empezaron a hacer cosas como juntar a diferentes personas en el país para generar discursos que poder posicionar en el estado así por ejemplo Tomás Sanzola como con el apoyo de Francesca también por ejemplo estuvieron como liderando una estrategia para producir un Amicus Curi que es como un documento que se presenta a un tribunal para más o menos dar una opinión experta o como dar una opinión que va a tener como un impacto en la toma de una decisión judicial entonces como que con ese Amicus Curi fue un Amicus Curi sobre personas no binarias en el país como que ahí se hablaba por ejemplo como de de muchas cosas de género como también se hablaba como de las diferencias entre género y sexo como se hablaba de los documentos de identidad y como que pasa con eso en otros países también para hablar del tema no binario como que eso por ejemplo estuvo muy facilitado por internet y como por los diálogos que permite internet como sin necesidad de generar como este contacto físico inmediato como que eso significa también unas cosas con los tiempos como que se pudieron recibir aportes de diferentes activistas si como desde diferentes lugares se pudo conseguir información para compilarla y presentarla a la corte constitucional en una en un Amicus Curi que fue como decisivo y que tuvo mucha incidencia como en la decisión de la corte constitucional de reconocer el género no binario en Colombia entonces así esto es un ejemplo pero cosas como esta pasan también en diferentes escalas y como a nivel internacional eso puede ser un ejemplo claro también como que también coaliciones de organizaciones y alianzas de organizaciones están utilizando desde hace un buen tiempo como esto de establecer lazos con otras organizaciones para generar coaliciones porque sabemos y hemos aprendido que juntos somos más fuertes y que internet es como un lugar que nos permite juntarnos bueno como que esto es como dos de las cositas hay una tercera que tiene que ver con la posibilidad de la difusión y de las comunicaciones que es un tema que también se menciona bastante como este lugar de poder ampliar las convocatorias de poder ampliar también como la difusión de la información y esto tiene que ver también con un punto que me parece muy fundamental que sería entonces un cuarto punto con respecto al acceso a la educación sexual y a la educación sobre género como que pues en el contexto de Colombia y de hecho como en el contexto de otros países también como en Estados Unidos es una cosa muy generalizada eso como que una de las fuentes principales para acceder a la educación sexual es a través de contenido en internet y también como a través de interacciones entre pares entonces pues como que saber esto también me parece que nos puede ayudar como a identificar una oportunidad muy importante y es como también el contenido que producimos y que difundimos en redes sociales como al que le hacemos difusión en internet pues puede ser efectivamente muy poderoso para que otras personas tengan acceso a una educación sexual no prejuiciosa como que es difícil acceder todavía a eso en contextos escolares por ejemplo Sí, creo que me gustaría finalizar como hablando de estas estrategias así como que tengo identificadas o como de estas potencialidades y oportunidades relacionadas a la visibilidad trans en internet hablando de la curaduría de las interacciones y es que internet también nos permite como tener de alguna manera como mayor lugar de control el de con quienes nos relacionamos y a quienes les decimos que no y eso como que también pues nos ha ayudado o sí, como que puede ayudarnos y ha ayudado a algunas personas como a tener más control como de evitar comentarios prejuiciosos como discursos de odio que no siempre es así y no creo que dependa como del todo de nuestro lugar como curando las interacciones también como que hay un tema ahí de la materialidad de las plataformas que debería contemplarse por ejemplo con como estas actualizaciones de Twitter he escuchado a mucha gente hablar que ahora le salen como en recomendaciones de tweets cosas horribles y que antes sentía que era un espacio mucho más seguro porque podía como tener mayor control de que leía pero es como que a pesar de estas cosas sigo creyendo que internet puede ser un espacio muy potente para construir comunidades y también como para gestionar como sea la comunicación entre esas comunidades por ejemplo como grupos de Telegram o de Facebook que tienen como unas reglas de participación como que se banean a las personas que no las cumplen pues me parecen como estrategias chéveres como parte de eso de construir comunidades en internet y curar las interacciones en internet Gracias Muchas gracias a ti Ámbar Bueno y más estimados y estimadas pues hemos escuchado varias presentaciones que desde distintos lugares nos pueden abrir mil preguntas podemos empezar a cuestionar incluso lo que nos puede parecer más obvio y es visibilidad para qué si hablamos de la visibilidad trans para qué la visibilidad trans ¿no? Muchas veces se dice que las personas trans somos las más visibles de todo el acrónimo LGBTI con más yo creo que eso es parcialmente cierto hay muchas personas trans que no son visibles digamos que lo que quisiera retomar un poco a partir de las intervenciones antes de abrir el micrófono a les asistentes al público es un poco señalar como como esa visibilidad puede ser visibilidad no solo de la propia imagen sino visibilidad de las voces visibilidad de ciertos conocimientos de ciertas perspectivas desde el sur global si se quiere que creo que era uno de los puntos que planteaba Miguel Alan durante su presentación para de alguna forma plantear alternativas o incluso cuestionar ciertas narrativas hegemónicas del norte global sobre lo que significa lo LGBT o lo LGBTI como más Belén pues en el caso del archivo de la memoria trans pues aquí nos habló de una visibilidad muy distinta una visibilidad pues no sé Belén tú me dirás si te interpreto bien una visibilidad que está muy relacionada con la muerte una visibilidad para no morir y pues el lugar que entra aquí a ocupar el archivo básicamente registrar nuestras propias existencias porque finalmente nuestras existencias también digamos que hay toda una dimensión política con respecto a lo que señalaba Francesca pues quisiera destacar un poco como esa visibilidad que nos permite reconocernos de otras formas como personas trans o incluso abrir la posibilidad a que nos reconozcamos de ese modo construir otro tipo de referentes distintos de esos referentes normativos que siempre nos ubican en esos lugares de abyección y pues que justamente evitan o buscan evitar que las personas puedan reconocerse habitar y tener experiencias de vida trans ¿no? Otra cuestión allí que señaló Francesca que bueno sobre eso podríamos conversar luego y es un poco lo que significa la visibilidad cuando una pasa a ser ok no un activista sino una defensora de los derechos humanos a formar parte del gobierno ¿no? ¿Qué implica eso para la propia voz? Y pues por último con respecto a lo que señalaba Ámbar pensar un poco la visibilidad como un mecanismo para aglutinarlos ¿no? Para construir comunidad que era un punto que señalabas en el que partizabas construir comunidad para llevar a cabo acciones colectivas ya sea legales ya sea de distinta índole que nos permitan transformar un poco el mundo y pues para desnaturalizar también cierto tipo de violencia entonces bueno pues quisiera darle la palabra a las personas que nos acompañan son experiencias muy distintas a las que hemos escuchado aquí experiencias maravillosas entonces no sé quién quisiera hacerme una pregunta a alguna de nuestras invitadas del día de hoy yo si me dejás un minuto nuestro archivo no es sobre muerte nuestro archivo es sobre vida porque recordamos las vidas que han pasado pero no nos centramos en la muerte más allá si haya sido un crimen el recordar es volver pasar por el corazón entonces al estar todo el tiempo recordando estamos recordando nuestros afectos como una familia entonces no estamos pensando en la muerte y no es un archivo sobre no es un necrosario no es un listado de muertes es un listado de amigas vivas que están trabajando para recordar a sus amigas para que no mueran porque si yo dejo de recordarlas ahí si mueren y la fotografía me ayuda a poder tener inclusive una visión porque no solamente puedo tener un relato de como era X persona sino que inclusive me ayuda con una fotografía y de eso poder rescatar hasta 1935 inclusive pensando en imágenes si vos antes del archivo vos googleabas persona trans otra vez y en Argentina te saltaban todas las fotos de la prensa vos hoy googleas persona trans en Argentina y te saltan todas las fotos del archivo inclusive cambiamos la imagen que había sobre las personas trans en Argentina por eso más que nada era eso para que no quedaras con esa visión que al contrario es vida muchas gracias gracias por esa bueno pues también por ese por ese comentario que muchas veces nos ayuda a sacarnos un poco como de cierta perspectiva pues bastante no sé como triste lamentable un poco de nuestras existencias muchas gracias no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario yo quería comentar una cosa que me preguntó antes Belén sobre los diversos estos archivos me parece que iba en relación a que existen no archivos sino colectivos en Colombia ¿no? vale el problema que nosotros tenemos y es un problema que arrastramos en la redacción y publicación de artículos ya no solo LGBT más sino justamente de memoria trans que no existen demasiadas referencias demasiadas fuentes de donde podamos tomar la bibliografía digamos para poder redactar estos artículos como comenté durante mi intervención nosotros no podemos ser fuente primaria no no están no podemos utilizar la memoria oral ese es el problema que tenemos nosotros entonces lo que recomendamos cuando suceden este tipo de dudas es que se tienen que hacer unos esfuerzos por parte de estas organizaciones de buscarse la visibilidad que que se creen esas referencias mediante pues entrevistas en prensa existen existen este algunos colectivos de prensa que son bastante amigables con nosotros por ejemplo la agencia presentes de Argentina me parece crear esas referencias las mismas organizaciones para que nosotros podamos tomar esa esa información y poderla trasladar a Wikipedia ese es el problema que nosotros tenemos bueno ahí es donde yo pensaba en porque lo hemos hecho en Argentina con Wikipedia de Argentina que ha trabajado con nosotras este cómo poder hacer una convocatoria para que los grupos se concienticen de que Wikipedia puede ser un ámbito para ser visibles porque hay otros grupos por ejemplo que no tienen páginas web y hay otros grupos que están trabajando sobre la actualidad o sobre el campo que no tienen esa posibilidad entonces quizás un equipo que haya personas que ustedes solamente lo que le vayan dictando lo que le pasen por un escrito pasarlo por internet a eso me refería en cuanto al acercamiento de los dos lados porque si no siempre si me quedo esperando que el otro venga no va a llegar entonces siempre tiene que haber algún acercamiento de algún lado quizás con una con algo visible de una campaña en las campañas en la cual quieres abrir tu Wikipedia sos de la comunidad LGTB sos de algún grupo te ayudamos a abrirlo a eso me refería que eso incluso trae mucha más este información este particularmente como he ido varias veces a Colombia por grupos o invitaciones es que conozco que hay varios grupos y conozco también las distintas problemáticas que se yo este Fundación Santa María antes de abrir su espacio tuvieron que pedir permiso al barrio si podían abrir la sede ¿entendés? entonces creo que hay otras problemáticas a veces en distintos grupos pero bueno es algo como para son herramientas ¿no? que este porque yo por ejemplo con el archivo yo no puedo esperar que las chicas vengan a traerme el material y tampoco lo puedo fabricar pero tengo que armar campañas para llamarlas para traerlas para que vengan para ir ir a buscarlas ir a armar algún equipo si la voy a entrevistar mandarle un auto o sea todo un montón de condiciones porque es lo que necesito o lo que quiero hacer o cuál es mi cometido estoy hablando en archivo ¿no? en la cual si yo también dijera bueno que vengan saben que estoy acá no me va a venir nadie ¿entendés? entonces creo que también está el acercamiento de quienes quienes estamos en una posición de poder decirlo de alguna forma porque la información es poder ¿entendés? y si yo sé cómo hacer algo y el otro no yo tengo más poder creo que es más que nada es eso ¿qué se llama? yo he hecho muchas conversaciones de cómo armo mi archivo ¿de dónde empiezo? y sí podés armar un archivo trans o podés armar un archivo de tu propio grupo podés hacer todo ese archivo de tu propia vida haces un archivo que vos le digas colección o le digas recuerdos ¿no? bueno eso a mí se me ocurre por ejemplo ya que ahora mismo tenemos presencia y sobre todo organización de Wikimedia Colombia poder realizar así una acción ¿no? justamente con Wikimedia Colombia para poder realizar alguna alguna intervención o alguna campaña de hecho durante mi parte la parte que he podido hablar se me olvidó completamente comentar una cosa que aprovecho justamente ahora gracias a lo que me has comentado a lo que me has preguntado nosotros tenemos ahora mismo en marcha un proyecto o una bueno una actividad anual que denominamos país del mes elegimos un país durante un mes un país latinoamericano sobre todo particularmente donde realizamos un listado de artículos faltantes que creemos que tienen que estar ¿no? relevantes que podemos encontrar algunas referencias incluso los que no y podemos llamar a la gente a que nos ayuden a buscar esas referencias Colombia todavía no hemos tocado no hemos tenido el país este mes de hecho tenemos México el país del mes y bueno si entráis a cualquier proyecto LGBT lo tenemos en un banner principal en la parte superior entonces yo espero que cuando toquemos Colombia poder hablar con Guilmé a Colombia y poder hacer esto ¿no? esto que justamente nos estás comentando gracias y bueno y pues creo que podemos aprovechar la oportunidad para conocer un poco como las cosas que estamos haciendo en distintas latitudes y ver cómo nos podemos conectar ¿no? a futuro digamos que este evento sería como solo como una iniciativa que la idea sería darle continuidad después Camila nos pregunta o le pregunta a Avilén dice desde Argentina nos podrían contar la fuerza de la historia de Cris Miró y cómo sirvió para abrir un debate en ese país y por qué hacen falta figuras que promoveran el respeto en nuestros países ¿de dónde me escribe ella? cuando dice nuestros países en Colombia ah ok bueno en Colombia tuvieron a Henry que hizo una novela muy visible y creo que también estuvo Lala Spa que hacen que sea visible otra mirada y no una mirada negativa en el país sobre todo una novela hace que se haya una apertura creo que desde ahí fue lo que pasó con Argentina si hablo sobre Cris Miró Cris Miró es de la década del 90 una actriz que ella tenía una cuestión que para ese tiempo llamaba la atención que era binaria no tenía hechas sus pechos entonces pudo tener una entrada en el mundo artístico como actor y un productor con un tema de que en esa época en Argentina estamos hablando 91 92 93 estaba la pelea de las travestis con los vecinos entonces estaba llamando en la prensa entonces un productor como tenía una androginia muy llamativa la fomentó para salir dentro de lo que es una revista de teatro una revista una revista en Argentina es como las vedettes que se yo la tongolele de Puerto Rico una vedette donde está humor político y chicas semidesnudas eso es la época muy parecida al cabaret francés en Argentina en Argentina está la revista porteña que se le llama que es un género del teatro y pusieron como primera vedette la primera la pusieron como atracción a Cris Miró porque tenía una sexualidad una sensualidad y a la vez mostraba que era un chico eso era lo que llamaba como atracción y después en la segunda temporada la pusieron como vedette en la posición de una mujer ese fue el golpe que hizo llamó muchísimo la atención y a la vez tenía otra imagen no solamente que tenía una parte de estar dentro de lo que era el teatro Cris Miró a la vez tenía profesión estaba estudiando odontología pero todas estas cuestiones le permitían porque no tenía hechas sus tetas en el momento que vos tenías hechas las tetas eso te condenaba a estar perseguida por la policía se entiende cuál es también inclusive esa dualidad y el productor a Cris Miró no le permitía que hablara nada temático de travesti ella era una actriz primero empezó como actor dijo y después era actriz como es tu nombre y ella no hablaba de activismo ni nada pero cuando hablas yo tengo 50 años cuando hablas con chicas que tienen 30 35 años 28 si la recuerdan cuando era su infancia y recuerdan en la televisión o el teatro que se hablaba bien de una Cris Miró porque era querida por la familia entonces si Cris Miró fue un ícono para una cierta generación más chica que yo conmigo era paralela y hizo una visibilidad familiar hizo que después viniera otra más que hoy es Florencia de la B que pudiera ser la misma versión que hizo Andri Cardeño en Argentina se llamó Los Roldán creo que en Colombia fue Los Sánchez puede ser o algo así una novela del bueno Los Reyes ok Los Sánchez fue en México entonces Los Reyes en Colombia Los Sánchez en México Los Roldán en Argentina que salió de ahí y ese personaje de Los Roldán también hizo una apertura de los 90 llegara al 2000 la importancia creo que para poder llegar a tener una Argentina con una identidad de género y matrimonio igualitario fue el quiebre social de la Argentina en el 2001 donde toda la crisis económica muy parecida a la que está hoy en día hizo de que la gente estaba más preocupada por comer de que si al lado tenías comiendo en un comedor una travesti o un gay entonces era mucho más grande la problemática que hizo de que los derechos humanos se acrecentaran este pero por ejemplo Cris Mirov vino después de la dictadura la dictadura hizo que se tuviera que Evelin y otra otra generación que estaban trabajando ya en esa posición que volvió a estar por primera vez en democracia Cris Mirov creo que hice traté de hacer un paneo sobre quien no conoce a quien es Cris Mirov Gracias Belén que aquí presenta una figura brasileña que tuvo mucho impacto en Colombia en los ochentas acabo de olvidar el nombre de ella Roberta Closs Roberta Closs gracias bueno Roberta Closs fue un ícono en toda Latinoamérica porque ella se presentó a un concurso de belleza de mujeres y cuando la estaban por coronar dijo no y le da la corona a la primera finalita porque yo soy hombre dijo y en la al otro día en los setenta y en el otro día la mujer más bella de Brasil es un hombre fue la prensa después bueno su carrera artística y demás pero fue un ícono en toda Latinoamérica Roberta Closs y aquí en Colombia de hecho si uno mira la prensa de los ochentas aparecen sobre todo la prensa sensacionalista aparecen muchas alusiones a ella y es como la dificultad para conjurar ese deseo que sentían los mismos periodistas que escribían crónicas sobre ella pues que ella vino aquí a Colombia también en esa época bueno Erika nos pregunta un poco sobre otras estrategias para recuperar registro fotográfico en la construcción de estos archivos ¿no? ¿qué pasa cuando no podemos acceder directamente a imágenes tomadas por las propias personas trans por sus familias sino que se tiene que acudir o si es posible si lo han hecho acudir como otro tipo de fuentes registros que se hayan hecho no sé de las vidas trans de las experiencias trans desde otros lugares ¿a mí? en general yo creo que en general pues quien desea responder si no puedo contar cuál es la estrategia que tenemos nosotras nosotros le damos mucha más validez o sea hay como tenemos dentro de nuestras colecciones tenemos como categorías tiene mucha más validez la fotografía que tiene una compañera o un familiar o una compañera que nos entrega tenemos tres mecanismos el préstamo me lo prestas lo limpio lo escaneo lo ensobro y te lo devuelvo y te enseño a cuidarlo y te digo lo que tenés la concesión me lo prestas lo limpio todo el mismo proceso pero lo guardo con mis cosas por si vivís en una zona inundable te mudas para que no se pierda lo guardo yo pero siempre es tuyo es la concesión y el otro es la donación en la cual mira me estoy por morir no sé qué va a pasar cuando me muera mi familia va a tirar todo esto prefiero que lo tengas vos dame una copia digital entonces ya queda con una copia digital y nosotras nos quedamos con el material físico que es el papel los negativos ¿cómo hacemos? primero es la confianza en la cual primero es la confianza que tiene que tener el archivista o la archivista para saber de que eso no se va a perder porque te están entregando sus recuerdos lo que te están entregando es material único por eso lo primero es la credibilidad la responsabilidad de lo que estamos manejando no se pueden perder no se puede extraviar no se puede mezclar es preferible ir pidiendo de a uno pero no pedir cuatro o cinco y después no saber de qué cada cosa tenés que tener un orden y tener un respeto sobre el material que se te está dando eso es desde nuestro lado lo que nosotros hacemos hacemos entrevistas para que nos cuenten para poder catalogar mediante la visión de la dueña del material y de ahí nosotras como los archivos normalmente trabajan con material del 1800 entonces tienen que catalogar por lo que la foto le dice en cambio nosotras como tenemos a quien preguntar catalogamos mediante la información verídica que cada una va dando así van entrando las colecciones es un trabajo lento trabajo lento nosotros estamos diciendo que empezamos en el 2012 y a lo que vamos hoy tenemos 65 acervos o sea que 65 personas nos han dado material que eso suma 15.000 imágenes decimos es mucho pero a la vez no es tanto porque si lo tengo que dividir en promedio cuántos acervos me han entrado por año no es tanto entonces por eso es que yo lo que siempre hacemos es o comidas o reuniones para hacer convocatoria y eso hace el convencimiento de la importancia que tiene eso que tienes guardado en un cajón que guardas con mucho recelo pero lo guardas con tanto recelo que se está estropeando porque le enseñamos cuál es la vida que tiene negativo cuál es la vida que tiene una fotografía las fotografías encimadas toquetear informamos sobre eso y le empezamos a informar cuál es la validez que tiene ese material en el momento que la dueña que tiene esa colección se entera y entiende que lo mejor es protegerlo ahí está la donación ahí es donde viene la donación sola de quiero que cuides esto esa es nuestra experiencia como vamos trabajando el convencimiento de que nos den ese material y que es lo que tuvimos que poner de nuestro lado para que eso sea efectivo muchas gracias yo creo que aquí has dado como unas indicaciones muy muy útiles para las personas de otros países igual pues este conversatorio está siendo registrado en video y seguramente lo verán otras personas la pregunta le dirige una pregunta a Miguel Alan y es además de lo que mencionaste ¿qué otras estrategias se han pensado desde el proyecto para lidiar con la limitación al uso de la oralidad como fuente? ¿qué otras posibilidades hay? pues por ejemplo a ver una de las una de los objetivos o de tareas que tenemos pendientes es de como bueno como también comentaba Belén antes que nos daba esa idea ¿no? de crear nosotros mismos las fuentes esto es un poco bastante complicado porque tenemos que animar a las personas que tienen esa memoria retenida que la tienen oralmente a animarle a que lo cuente y no solamente la persona sino que haya medios o que existan estudios interesados en ello ¿no? es decir que desde la academia desde las universidades se produzca este contenido académico para que nosotros luego podamos tomar esas referencias también eso ¿no? tener una cierta habilidad que esto lo vamos teniendo con el tiempo tener una cierta habilidad de buscar estas referencias por ejemplo yo os cuento de experiencia de dos personas que participan en el wiki proyecto tenemos a uno en Chile que Sebastián que se dedica a bucear en hemerotecas para poder rescatar esas memorias ¿no? de vez en cuando nos manda imágenes nos manda bueno y lo publica por sus redes sociales ¿no? y es bastante tiene bastante repercusión sobre todo de él ha rescatado memorias de lo diré lo diré de redadas policiales en locales LGBT y bueno eso eso es bastante bastante curioso lo que va encontrando ¿no? incluso en medios en medios bastante amarillistas y tal pero finalmente es es memoria ¿no? y también vuelvo a mencionar a Freddy que como dije antes que es muy prolífico en estas labores busca mucho en bases de datos académicas ¿no? ya no sea Google Academic o no conozco ahora mismo no recuerdo exactamente ahora mismo cuáles son las donde busca donde suele bucear para encontrar esas referencias para los artículos que él redacta que sobre todo es de historia ecuatoriana ¿no? historia LGBT ecuatoriana entonces bueno tanto esa estrategia de digamos aprender a buscar esas fuentes que probablemente con una búsqueda de Google no las encuentres o de buscar de crear esas referencias que es más complicado finalmente ¿no? porque puedes tener algún contacto en prensa o tener algún contacto de alguna persona activista que quiera publicar un libro o que le quieran publicar algunas memorias y poder a partir de ahí generar ese contenido que nosotros finalmente podemos tomar y trasladar a Wikipedia un comentario allí al respecto ahorita que hablas del trabajo en hemerotecas recuerdo mucho algo que señalaba Diana Navarro San Juan pues una activista trans que falleció el año pasado una activista transcolombiana y ella señalaba pues le daba indicaciones metodológicas a los estudiantes de universidades que iban a hacerle consultas y había una cuestión aquí similar a la que plantea Clau y es un poco cómo acceder por ejemplo y a la que planteaba Erika Lorena también es cómo poder acceder a ciertas vidas parcialmente ciertas experiencias trans que ocurrieran en algún momento y pues lo que ella decía pues hay que mirar quiénes registraban a quiénes le importaba registrar la vida de las personas trans y si nos vamos a las décadas de los 60 70 y 80 antes de que las personas trans aparecieran en la prensa mainstream la prensa más seria cierto pues digamos que siempre aparecía en esta prensa popular sensacionalista y pues claro digamos que son informaciones pues que como todas tienen como un cerco un punto muy particular desde el cual se producen buscan esto busca entretener o un público si es hetero pero bueno a veces eso es mejor que nada ¿no? efectivamente bueno bueno Ámbar yo quisiera hacerte una pregunta y es si podrías profundizar un poco sobre esta circulación de imágenes que tuve y de la que hablaste en internet hace un momento sobre esas dinámicas que ocurren allí sí pues creo que un poco toqué ese tema porque como cuando estaba haciendo mi tesis del pregrado como que el tema que estaba investigando surgió porque conocí un lugar en Bogotá que se llamaba Transtienda que se llama Transtienda al que iban especialmente mujeres trans travestis de closet como a travestirse como que ahí les alquilaban pelucas ropa les ayudaban como a maquillarse les prestaban el espacio para que se tomaran fotos como desde hace un año o dos tenían un espejo gigante así lleno de lucecitas para que estuvieran ahí y muchas de las que iban ahí no salían del lugar o sea se trepaban todas y se quedaban como dentro de ese espacio de la Transtienda tomándose muchas fotos a mí me generó mucha curiosidad eso como qué onda como también pensando teóricamente el género como entendía que pues también el género y la identidad de género se construyen la interacción con otros y a mí me generaba muchas dudas eso como si nadie sabe como 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 son o sea como también qué significa para ellas como su identidad de género y cómo la expresan y cómo la comparten y dónde la viven entonces con eso llegué a que utilizaban mucho Facebook y que muchas de las fotos que se tomaban en ese espacio eran muy públicas en Facebook así como que nadie en su familia sabía por ejemplo muchas de ellas tenían esposo esposa que diga e hijos entonces era curioso como que en Facebook sí estaban como muy visibles como en un espacio tan exacerbadamente público que les hacía como difícil de identificarlas como que muchas de ellas ni siquiera tenían como así como no sé buenas barreras para la seguridad de su cuenta o de su perfil de su privacidad sino que era muy público todo pero por ser tan así pues era difícil que otras personas les encontraran con eso me di cuenta como que a través de las imágenes a veces ni siquiera imágenes que muestran el rostro sino imágenes intervenidas o fotografías sacadas de otros contextos pues personas trans de closet podían generar como estos espacios para vivir su identidad de género también interactuando con otras personas como en unos marcos de interacción con quienes podían de alguna u otra forma decidir a quién aceptar o no aceptar dentro de sus contactos y eso pues sucedía en buena medida por el uso que le daban a sus imágenes y como también el uso que le daban estratégicamente para anonimizarse porque pasaba mucho que por ejemplo eran fotos solo de sus tacones y sus pies o así como una foto de perfil como cubriendo el rostro con el cabello sí múltiples formas de producir imágenes para generar como a través de internet esa posibilidad de interactuar siendo reconocidas como mujeres que me pareció sí muy interesante creo que eso podría contarte con respecto a las imágenes y creo que algo que notaba también es que como que se les atribuye mucho ese carácter de documental a las fotos como que se ve una foto y se da prácticamente por sentado que es así que eso existe entonces por ejemplo me encontraba como múltiples personas que tenían una foto muy parecida o uno sí o como alguna foto de una persona sacada como de otro contexto utilizada como para tener un perfil que ajá como que en ese contexto de Facebook pues parecía como dotar a las personas de una identidad con este carácter documental de las fotografías que es algo que me parece ahora muy interesante para ficcionar también como el género desde lo que podemos hacer en internet como construir otras narrativas de qué es el género como otras formas en las que el género puede ser visible como jugar a que la gente puede creer que las imágenes tienen este carácter documental para generar ficciones que parezcan verdaderas ¿sabes? no es susto como creer que no se puede que se puede ser distinte que siempre se puede ser distinte y que nuestras maneras de pensarnos eso pueden ir por múltiples caminos creo que me gusta mucho por ejemplo de muchos activismos no binarios y cientes del género que se han tomado como las apuestas artísticas súper en serio como que mucho de lo que han hecho también algunos como que va en ese camino como de producir imágenes estéticas como de reconocer que al habitar el espacio público también el cuerpo está siendo visible y que eso tiene impactos en la vida de otras personas entonces eso eso creo que quisiera compartirte sobre las imágenes es un tema que me gusta mucho y creo que podría alargarme pero mejor no hacerlo gracias Ámbar Claudio te pregunta algo que a mí también me perdóname perdóname Ámbar ¿conoces la experiencia de Casa Susana? no ¿en dónde está? Casa Susana es era en Estados Unidos en la costa este fuera de del ámbito central de Nueva York en la costa ¿no? donde existía Casa Susana era un espacio donde un matrimonio daba exactamente lo mismo que vos estás diciendo un espacio la casa donde pero no se quedaban dentro de la casita sino que como el barrio era vivía todas las personas LGTB ok y lesbiana entonces podían hacer compras y eran tenían el mismo formato y existe una obra de teatro que no sé si que se llama Casa Valentín que está basado en esta casa que era un juez un policía que te convidas totalmente sociables como heterosexuales y se juntaban a eso solamente para vestirse pero no tenía nada con notaciones sexuales porque es más era una ofensa quizás eso es parte por eso que te lo decía y Casa Susana si lo buscas es un proyecto porque en una mueble en una casa de cumplimenta o como quieras decir un remate compran dos chicos gays compran una que a veces eran fotógrafos compran un mueble se lo llevan a la casa y cuando ahí encuentran adentro de un mueble una caja una caja con un montón de fotografías de Casa Susana donde estaban estas mismas fotografías que están existe el libro y si buscas Casa Susana en el proyecto vas a encontrar lo que es exactamente igual lo que me estás contando con esta casita con este lugar gracias Belén muy chévere dan ganas de conocer la obra y conocer más de la casa ya te escuchamos Belén perdón la obra de teatro se hizo por primera vez en Estados Unidos y la han llevado para distintos lados de Latinoamérica en Argentina la hicieron por eso que no sabía si conocían la obra pero si vamos a lo real Casa Susana encuentran las fotografías de esa época final de los 50 y los 60 super super yo creo que valdría la pena ver si existe o si se podría hacer una entrada a la Wikipedia sobre eso búscalos ya mismo te va a salir enseguida si tienes conexión perfecto perfecto mientras Clau te pregunta Ambar Ambar Clau te pregunta donde podemos consultar tu tesis pues no fue pública pero creo que hay algo que se puede consultar que fue como un proceso que surgió también de ahí fue como una apuesta de sociología visual la que hicimos como una serie de registros fotográficos en las que aparecen como retratos míos utilizando ropa de personas con las que estuve hablando y también como que a esas fotos las acompaña un audio de la voz de las personas como que utilizaban pues esta indumentaria creo que como que es interesante para conocer también como un poco el contexto del espacio y como el contexto en el que se desarrollan las identidades de género de esas personas está en un blog que se llama creo que pueden buscar como mujeres de closet en google y tecnogénero que es el nombre del blog y ahí debe salir si quieren busco y lo comparto el link en el chat perfecto aquí en el chat están compartiendo varios vínculos entonces para las personas que de pronto no lo hayan mirado que estén pendientes de esto que se está compartiendo allí bueno Francesca yo quisiera hacerte una pregunta a propósito de algo que mencionaste sobre esta distinción entre lo activista y lo relacionado con la defensa de los derechos humanos y es pues si nos puedes hablar un poco sobre esa distinción que estoy trazando allí y si tú crees que eso tiene algún tipo de no sé repercusiones en términos de visibilidad que significa visibilizarse como activista o que significa visibilizarse como defensor a defensor de derechos humanos entonces bueno es que creo que es una posición un poco más personal en la que siento que que hacer activismo usualmente implica digamos tal vez en algún momento era como que estaba desarrollando espacios trabajando con personas generando interacción muy concreta en relación con enseñanza digamos de lo que significaba generar procesos de cambio o movilización en términos políticos y otras cosas pero digamos que tal vez como que las actividades tienen que ver como con protección de derechos humanos como acciones jurídicas acompañamiento a procesos pero ya no desde un ejercicio colectivo o desde un ejercicio en el que haya otras personas como aprendiendo de mí sino como algo más específicamente de mi trabajo yo siento que esa es como la diferencia que podría yo asumir de manera personal que me hace dejar de considerar que en este momento yo sea una persona activista sin dejar de pensar que también muchas personas dicen como no igual lo que estás haciendo es activismo como que ah bueno pues desde la lógica en el que una persona está haciendo avances en términos de reconocimiento para la garantía de derechos pues seguramente podría ser pero de manera personal como que me distancio a través de lo que les menciono frente a esas dos como categorías por decirlo de alguna manera yo quería decirles también un poco que ya que están como conversando de ejercicios de recuperación de la memoria a mí me parece muy importante mencionar ahorita en el museo nacional hay una exposición de Madorlin Crauco y Madorlin muy poco también por una persona que se llama Manu Mojito hicieron una exposición también de fotografías de los 80s y 90s de mujeres trans en Bogotá y otros sectores del país y más o menos hicieron algo similar a lo que mencionaba Belén era como ir a encontrarse con las madres trans como preguntarles de su vida un rato también como hacer un ejercicio de recuperación de la memoria a través de la oralidad pero luego como que también encontraban que muchas novencianos como que tenían un montón de recuerdos guardados y fotografías no solamente fotografías sino vestidos sabes como muchas cosas así como sacando ay mira esto lo usé yo en los 90 y aquí está un 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 espacio de objetos sin espacio de fotografía ay perdón te escuchamos pero al final te alcanzamos a escuchar un poco lo que nos estabas comentando Francesca muchas gracias pues estimadas el tiempo se nos está acabando yo quisiera cederle la palabra pues bueno primero darles mucho las gracias a las personas invitadas que compartieron sus experiencias con nosotras y también a las personas que participaron como asistentes a esto yo creo que pues aquí hay material suficiente para incitar nuestra imaginación académica nuestra imaginación política nuestra imaginación de distinta índole no creo que también para conocer que otros proyectos están haciendo en distintas partes y conectarnos y pues quisiera darle la palabra a Darly que nos va a hacer nos va a hacer un nos va a dar unas informaciones que son muy pertinentes frente a lo que hemos estado conversando dale Darly bueno muchísimas gracias a Miguel Alan a Ámbar a Belén y a Francesca yo creo que fue un maravilloso conversatorio aprendimos mucho desde las diferentes experiencias y todas fueron bastante interesantes yo aparte de agradecer lo único que quería decir era un poco siguiendo la línea de lo que mencionaba Miguel Alan es que en este momento es necesario empezar un trabajo de creación de contenido ¿no? como de un poco solventar la carencia de información LGBT que hay en el mundo wiki pues en internet y para esto también déjenme compartirles la invitación otra vez ah bueno les recuerdo que vamos a tener un primer encuentro en el que esperamos hacer un levantamiento de esa información ya tenemos un primer insumo que es el el que nos acaba de pasar Miguel Alan la lista de artículos que que faltan por por trabajar entonces nada todos están invitados invitadas invitadas este miércoles va a ser solamente tres horas es un primer encuentro es simplemente reunirnos para tener una lluvia de ideas y y hacer pues todo lo que tenemos planeado muchísimas gracias a todas a todos y a todas por participar y espero encontrarlos y encontrarles en otros escenarios no te escuchas flora tu silencio sí gracias muchas gracias darle y pues solo comentarles que si desean conectarse con algunas de las personas que han estado aquí pueden escribir pues voy a dar mi correo en la universidad si querían más información pues este encuentro está siendo grabado entonces también podríamos compartir la grabación como para que no nos perdamos los detalles que se han abordado aquí bueno que tengan feliz día muchas gracias un beso y un abrazo me Gracias por ver el video.